¿Cuáles son los plazos que deben atender los contribuyentes para efectos de implementar el proceso de la facturación electrónica? Bueno, los plazos habían sido fijados desde marzo del 2019 con la resolución 0020 de marzo del 2019 y luego se les hicieron algunas modificaciones con la resolución 0030 de abril del 2019 y con la 0058 de septiembre del 2019. La 0030 había dicho que todos sus calendarios que estaban en la 0020 de marzo se ampliaban dos meses más para la fecha de inicio de la facturación y que los únicos a los que no se les ampliaba era para el régimen simple. Y luego llegó la resolución 0058 de septiembre del 2019 y les dijo a los que pertenecen al simple se les amplía el plazo para iniciar a facturar hasta noviembre del 2019. Eso es lo que había sucedido con la resolución 0020, luego con la 0030 y luego con la 0058, pero ahorita llegó la 0064 de octubre primero del 2019 y nos está haciendo un ajuste importante a los calendarios para el inicio de la facturación electrónica de cada quien. Entonces esos cambios los acabamos de comentar acá en este artículo, ustedes lo pueden leer. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a buscar el artículo, dice plazos para el inicio de la facturación electrónica fueron ampliados por tercera vez, es la tercera ampliación técnicamente que le están haciendo a esos plazos. Y hay que mirar, aquí nos toca cargar, y hay que mirar por ejemplo cómo quedó la resolución 0020, la resolución 0020 después de ese cambio que le hace la 0064 de octubre primero del 2019. Entonces vamos a buscar a la 0020 del 2019, aquí en el portal ya la actualizaron. Y pasa lo siguiente, entonces aquí en la nueva versión con que quedó la 0020 con la modificación que le introduce la 0064, ustedes van al calendario que queda en el artículo tercero. Y estas fechas dependen de la actividad económica, estas fechas de inicio para la expedición de la factura electrónica dependen de las actividades económicas, porque acá están los códigos de la actividad económica y siguen siendo 14 grupos diferentes. Solo que ahorita la norma, ustedes pasan al final después de estos calendarios y les dice, los que estén en el grupo 1, 2, 3 y 4 del calendario del numeral primero tienen 3 meses más a partir de la fecha que esté fijada ya en el calendario. Y los que estén en los grupos 5 al 14 tienen 2 meses más a partir de la fecha que esté fijada ya en el calendario. Y este otro segundo calendario, el del numeral 2 del artículo tercero, son calendarios en los que la obligación de empezar a facturar electrónicamente no depende de la actividad económica, sino que depende de algunas características especiales. Por aquí están, por ejemplo, los que se pasaron al simple, aquí están los grandes contribuyentes y le hicieron una novedad que por acá metieron a los notarios. Entonces, esto ya no tiene 4 grupos como al comienzo o 6 grupos como al comienzo, sino que ahora tiene 8 grupos. Ya hay 8 grupos en los que también hay que mirar si le aplica alguno de estos grupos al contribuyente y si le aplica alguno de estos grupos de este numeral 2, entonces ya no se tiene que fijar en este calendario de acá, que era un calendario que lo definía, era la actividad económica. Ya este calendario del numeral 2 le gana al del numeral primero y si te aplica alguno de estos grupos, 1 al 8, entonces tu fecha para facturar electrónicamente es la que está en este calendario del numeral 2, solo que para este numeral 2, para este calendario de este numeral 2 en el que la obligación de facturar electrónicamente depende de ciertas características del contribuyente, entonces también hay unas disposiciones acá donde dice los sujetos obligados a pedir factura electrónica de venta que deben cumplir con el indicado para el grupo 2 del calendario del numeral 2, podrán contar con 3 meses. Este grupo 2 del calendario número 2 son los grandes contribuyentes, entonces esta fecha que está fijada acá se le agregan 3 meses más como plazo especial para que pueda empezar la facturación electrónica y los sujetos obligados a pedir factura electrónica de venta que deben cumplir con el indicado para los grupos 3 al 7 tienen 2 meses más adicionales para que puedan empezar con su facturación electrónica. Entonces pueden acabar de mirar más comentarios en el artículo que les mencioné hace un momento, que era, les vuelvo a reseñar el artículo, es este de acá, para que miren ese tipo de novedades que se introdujeron con la resolución 0064 de octubre del 2019, el artículo que se llama plazos para el inicio de la facturación electrónica fueron ampliados por tercera vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!